La pescadilla Merluquius merluquius es un pescado de agua salada de la familia de los merlúcidos. Su tamaño varía entre 80 y 130 centímetros con un peso de 2 a 10 kilos. Habita hasta las profundidades de 200 metros y se alimenta de calamares y zooplacton. Estos son los ojos, la boca y la cabeza. La primera aleta dorsal, la segunda aleta dorsal, la aleta caudal, la aleta anal, la aleta ventral y la aleta pectoral.